Ya va, ya esta cantando Ya va, ya esta cantando Ya hasta que pasa esta paga Estas ráfagas son muy arrechas, como la próxima Mira, las cajas ya hacen nada Aquí no hay presión Esta viniendo de frente ahora Vamos a tirarnos de aquí mejor Ves que ahorita no hay presión Mira, no hay presión Mira, mira, mira No, mira No se rían No se rían No se rían